hola ya estamos aquí en un vídeo más de diosa animal confiscada en casa como tenemos que hacer la mayoría o no todos los que no tengamos que ir a trabajar viendo el parque desierto que es como tiene que estar para ver si todo esto pasa pues para intentar entreteneros voy a poneros algunos vídeos cada día si puedo para que veáis pues mis bichitos y mis cosas ayer hizo un día muy bonito grabé a los agapornis bañándose y vamos a ver el vídeo vale espero que os guste y nos vemos en un próximo vídeo chao y los dos se quieren bañar yo primera les encanta el agua les gusta muchísimo venga ánimo se ve todo así en descolorida porque la limpie con lejía y se ha quedado fatal si se mete venga venga mango nada venga quién va ahora mango otra vez venga venga muy bien muy bien y huijo déjala que se hace por la mañana con el sol venga al final les he quitado el nido porque la quiero dejar descansar no quiero que le pase nada y no se puede abusar de que ponga huevos ha puesto muchos huevos salido muy poquitos pollos pero ha puesto muchos huevos y nada lo mejor es dejarla descansar y ahora ya que se tranquilice que juegue se divierta que esté al sol y no tenga que estar cuidando de pollitos así que decidí quitárselo y ya qué guapa está ya qué guapa está hoy qué guapa está venga kiwi ánimo que viene ya te lo quita vamos mi amor hoy no te lo pienses tanto a ella le gusta más el agua que aquí no te gusta más para beber que para otra cosa ya está